No te digo nada, no te digo nada, no te digo nada, no Sabado que lo he pensado, no te amo bien, ya. Solo hay solución, salirá por el sol. Sé otro la que voy bien, la que voy a c 신jar, ¿le ugly Ro pecado? Tiene tenía ningunaginza, lo siguiente queda. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso! ¡Exañado! ¡Bámonos, ella! ¡Un aplauso bastante más largo, gente! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡No hemos pagado tanto! ¡Vamos! ¡Gracias, fijo! ¡Vamos! ¡No bien aplaudimos! ¡Vamos!